Muchas gracias, señora presidenta. Esta misma mañana y ayer hemos visto los anuncios de la ministra de Hacienda sobre la reforma fiscal y entre los argumentos que decía, a mí me parecen impecables, para que paguen los que más tienen, para combatir la desigualdad, para redistribuir la riqueza. Justo lo que pide Compromís con esta moción. Pedimos un nuevo sistema de financiación, no pedimos la luna, un nuevo sistema de financiación que hace siete años que debería de haber sido aprobado. Llevamos siete años con el sistema caducado, cinco años más que el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Para redistribuir los recursos, para dar a los que menos tienen. Y la comunidad autónoma valenciana, y no son palabras mías, es una auténtica anomalía democrática en el tema de la financiación. Tenemos un PIB por debajo de la media, por tanto, somos una comunidad autónoma que estaría entre las pobres y que, en cambio, contribuye a la caja general como si fuera una comunidad autónoma rica. Es decir, contribuimos más y recibimos menos recursos que la media. Es una comunidad infrafinanciada, endeudada, fruto, básicamente, de esa infrafinanciación, casi 50.000 millones de euros, casi 50.000, casi el 50% del PIB, casi 10.000 euros por cada valenciano y cada valenciana. A nuestra propuesta, que ya esbozamos hace un par de semanas con la interpelación a la ministra, se han presentado diversas enmiendas. La del Partido Popular, que sigue en campaña electoral, mezcla la financiación con merinas. Es decir, el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, en fin, otras cosas que no tienen nada que ver. No obstante, le reconozco que tienen una aportación que haría bien el Gobierno en tomar nota y es justamente cuando hacen referencia al déficit que se generará en los años 2022 y 2023 por el desplome tributario de estos años. Yo haría caso ya e iría preparando el escenario. La enmienda de Ciudadanos, tengo que agradecerle a la señora Muñoz el esfuerzo que ha hecho, sería una enmienda que, se lo digo sinceramente, yo firmaría gustosamente. Es una muy buena enmienda y podría, y se lo digo también al Partido Socialista, podría ser una buena transaccional a partir de esa enmienda. Y luego, la enmienda que nos ha presentado el PSOE y Unidos Podemos. Realmente me parece poco ambiciosa, demasiado inconcreta, con verbos como iniciar, analizar, estudiar. Vamos a ver, está todo analizado, está todo estudiado y no hay que iniciar, hay que hacer, un verbo tan fácil y tan usual en castellano, hacer, no iniciar el proceso de, no, hacer, implementar. En el 2017, la Conferencia de Presidentes Autonómicos ya creó una comisión que, después de 20 reuniones, emitió su dictamen. Por tanto, ya no hace falta estudiar, hace falta implementar medidas. Y lo que estamos pidiendo es lo mismo que pidieron los Corts Valencianes. No pedimos la luna, los Corts Valencianes por unanimidad. La declaración institucional de todos los grupos, Socialista, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Compromís. O la comisión mixta, con seis Corts Valencianes, que por unanimidad también pidió lo mismo. Y solo pedimos cosas absolutamente razonables, que presenten una propuesta, una propuesta. No pedimos que se apruebe, que se presente una propuesta para que podamos debatir. Que den el primer paso, demos el primer paso o nunca avanzaremos. Segundo, y con eso yo creo que hay consenso, que haya un fondo de nivelación. Hay comunidades autónomas que están por debajo de la media. Cinco, cinco comunidades autónomas. Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. Que haya ese fondo de nivelación, que nos sitúe en la media mientras se aprueba. Y, evidentemente, no para gastos imprescindibles, sino para gastos absolutamente necesarios. Para nuestros servicios públicos, para la reconstrucción, para afrontar la crisis. En definitiva, lo justo que debería hacer un gobierno progresista. Que ayuden a los que menos tienen, a los que peor están, para que avancen como mínimo hasta la media. Y, a cabo, lo digo de corazón. Queremos llegar a un acuerdo. Esta es una reivindicación de toda la sociedad valenciana, por encima de partidos. Queremos llegar a un acuerdo. Por eso, les pido a PSOE y a Unidas Podemos que hagan un esfuerzo. Que hagan un esfuerzo y que, en definitiva, vaya en la línea de cumplir el acuerdo de investidura por el que Compromís confió en ustedes e hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y, por tanto, lo que pedimos es la reciprocidad. Muchas gracias, señor Baldubí. Ya está. Muchas gracias.